Bienvenidos a un nuevo video para Oveja Tech. El día de hoy vamos a aprender a cómo insertar citas y referencias en una tesis. Como saben, estas son herramientas que son muy importantes cuando estamos realizando algún trabajo de investigación o una tesis. Entonces, ¿cómo se realiza? Se realiza de la siguiente manera. Lo primero que yo voy a hacer es copiar la información que yo quiero. En este caso es un documento de sitio web. Un documento de sitio web, por ejemplo, es un PDF que se encuentra en internet, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quiero copiar, todo esto que está sombreado. Voy a copiarlo, clic derecho y ahora doy copiar. Me voy a ir a mi Word y aquí ya lo voy a pegar, clic derecho y pegar. Listo. Una vez que ya lo pegué, como ven ahí está, lo que yo voy a hacer es citarlo. Entonces, para yo poder citarlo, me tengo que ir a referencias, en la parte superior se encuentra. Y ahora me voy a ubicar donde dice administrar fuentes. Selecciono esa opción. Una vez que ya estamos aquí, vemos que me abrió una nueva ventana. Voy a seleccionar el botón que dice nuevo. Lo selecciono. Y aquí donde dice tipo de fuente, voy a darle clic aquí en la flechita y vemos que hay muchas opciones. En este caso, la información que yo he extraído ha sido de un documento de sitio web. Voy a buscar esa opción. Listo. Aquí está. Igual, de repente ustedes lo sacan de un sitio web o de un informe, también depende de dónde lo saquen. En este caso, como es un documento de sitio web, voy a seleccionar esa opción. En autor, aquí vamos a colocar los nombres de la persona que ha realizado este documento de sitio web. Me voy a ir aquí al documento de sitio web y los datos se encuentran en la parte superior. Listo. Aquí vemos que el autor es Miguel A. Suárez Bustamante. Me dirijo a mi Word. Y aquí en donde dice autor, voy a seleccionar el botón de editar. Entonces aquí en apellidos, vamos a ver cuáles eran los apellidos. Suárez Bustamante. Es más, lo puedo copiar y pegar. Lo copio. Y ahora lo pego. Listo. Su primer nombre es Miguel. Y segundo nombre vimos que era una A. A. Ahora doy a aceptar. Vemos que ya se agregó el nombre. Igual también lo pueden hacer de una manera más rápida. Aquí no más se escriben. Ahora, el nombre de sitio web. El nombre de sitio web, vamos a buscarlo. Nos vamos al documento. Y aquí vemos que el sitio web es Dirección de General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces voy a copiar todo esto, lo copio y ahora voy a pegarlo aquí, el nombre del sitio web. Vemos que solo se pegó una parte. Me falta esta parte. Lo copio y lo pego. Listo. Aquí vemos que hay otro recuadro que dice el nombre del sitio web. Ya no vamos a escribir nada, ya no vamos a colocar nada porque se repetiría. En año. En año nos vamos a ir al sitio web. Vemos que es el año 2003 en febrero, febrero del 2003. Entonces escribimos aquí 2003, mes, fue febrero. Listo. En día, vamos a ver si día me dan. No, no me dan ningún día. Y ahora me piden también el URL. Voy a copiar aquí el URL que se encuentra en la parte superior. Lo copio. Y aquí ya lo voy a pegar. Lo pego. Aquí es donde dice URL. Una vez que ya llené esos datos, simplemente voy a darle a aceptar. Y podemos ver que aquí ya se agregó en mi lista actual. Aquí está Suárez Bustamante. Y ahora sí lo voy a dar a cerrar. Entonces, ya agregamos esa fuente, la fuente de Suárez Bustamante. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para que me aparezca aquí el nombre de Suárez Bustamante? Es decir, que me aparezca su cita. Me voy a ir nuevamente a referencias y voy a seleccionar insertar cita. Y aquí vemos que está el autor, Suárez Bustamante. Selecciono. Y ahora sí ya estaría citado todo este párrafo. Eso es en cuanto a insertar una cita. Así es como se hace de manera correcta. Ahora, para insertar una bibliografía, voy a darle Enter. Y lo que yo voy a hacer simplemente es nuevamente irme a referencias, luego a bibliografía y me voy a ir hasta la última parte donde dice insertar bibliografía. Lo selecciono y ahí ya me aparecería el autor que yo he agregado. Y bueno amigos, como ven es una manera muy fácil de cómo insertar una cita y también bibliografías en una tesis. Espero les guste este video. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. Adiós.